Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. ¿Qué armas necesita Ucrania para ganar el conflicto? Desde la presidencia y desde el Ministerio de Defensa no han cesado las peticiones de transferencia de armamento o algo necesario para organizar una nueva ofensiva que podría expulsar de forma definitiva a los rusos. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Desde que Ucrania liberó Kershom en el pasado noviembre, poco ha evolucionado el conflicto. Por un lado, los rusos han tratado de lograr avances más propagandísticos que estratégicos en el Donbass y por el otro los ucranianos han tratado de proteger su cielo de las continuas arremetidas rusas contra su población civil. Si bien es cierto que esta situación puede resultar cómoda para los europeos, su prolongación en el tiempo significaría una derrota de Ucrania ya que Rusia congelaría el conflicto prolongado eternamente, la inestabilidad en la región y alejando a Kyuub de su sueño europeo. De hecho, este reciente parón parece que habría permitido a Rusia retrasar sus líneas de suministro y sus centros de mando, lo que por el momento les pone fuera el alcance de la artillería ucraniana. Por eso, desde la presidencia y desde el Ministerio de Defensa de Ucrania no han cesado lo que es todo este tipo de situaciones. Algo necesario para organizar la ofensiva de primavera que podría expulsar de forma definitiva a los rusos de Ucrania. Así pues, cabe preguntarse qué armamento necesitaría Ucrania para vencer a Rusia. ¿Qué opinar de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana. Gracias por estar acá. Noticias al día. Respecto a... ¿Qué era lo otro? Que contaras un poco, o sea, dentro del gobierno de coalición alemán, qué posición es ahí. No sé, lo desconozco en detalle, pero sí que me huele que esta dimisión de la ministra de defensa, como ha dicho Pablo, pues tiene que ver con que no era muy entusiasta en este asunto, ¿no? Y también me resulta muy sospechosa toda la campaña de medios de comunicación para ridiculizar a esta señora, ¿no? Ha sido como muy orquestado, ¿no? Lo último quería decir, esto es gran conocedor de Rusia, me presentáis. En realidad, hace muchos años que no he estado en Rusia, ¿no? Y yo tengo la sensación de que la Rusia de hoy es un país diferente, es otro país con respecto a la Rusia que yo conocí, ¿no? Así que, bueno, hago lo que puedo, pero realmente no siempre me siento seguro en lo que digo, ¿no? Manu. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes. Yo te quería preguntar a ver si nos pudieras contar algo de cuál está siendo el papel de la prensa alemana en el hecho de que parezca que se esté imponiendo a nivel político la tesis del envío de armas y de tanques y de material ofensivo a Ucrania. No, la prensa alemana es tremendamente beligerante. Hay excepciones, pero son pequeñas. Las televisiones, los tonos de todo esto son realmente mucho más beligerantes que en España, no sé, se ha despedido o se está en proceso de despedir de la Universidad de Kiel, creo que es, de Kiel, a Ulrike Gerot, que es una politóloga europeísta, de toda confianza, occidentalista, por simplemente decir que en esta guerra las responsabilidades de este desastre son compartidas. Cosas muy, muy banales. Hay realmente caza de brujas. Bueno, hay discursos junto a los monumentos a los soldados soviéticos que han sido criminalizados. Hay muchísimos aspectos. Pero ahora veo yo una cosa que me acaba de llegar ahora, que es una declaración de Sánchez en el foro de Davos, donde dice cosas que en Alemania se está diciendo hace mucho tiempo. Él ha dicho, tenemos que luchar contra las semillas podridas que ha plantado Putin en nuestros propios países. Esto es lo que ha dicho, una llamada al macartismo. Y este ambiente macartista, que en la prensa alemana está bien arraigado, pues, no sé, parece que también lo quiere exportar Sánchez aquí. Es realmente curioso. ¿Qué tal, Rafael? Estábamos ahora mencionando que hace unos seis, siete meses el tema del envío de armas ofensivas a Ucrania era una especie de línea roja que, bueno, evidentemente están cruzando en estos momentos. De la misma forma, todo el tema del cierre de espacio aéreo que Ucrania está pidiendo desde el día uno también ha sido un tabú. ¿Pueden llegar a tomar esta decisión finalmente, en tu opinión? Padecería gravísimo, pero si observamos la evolución de las cosas, realmente, pues, el siguiente paso sería esto, ¿no? La zona de exclusión aérea, ¿no? Lo cual significa, pues, en primer lugar, atacar todos los sistemas antiaéreos rusos, ¿no? Porque tú no puedes poner tus aviones ahí bajo peligro de que te los derriben, ¿no? Y en segundo lugar, destruir a la aviación rusa, ¿no? Y el siguiente paso, pues, sería ya la intervención de la OTAN, con soldados de la OTAN en el territorio, que es lo que, por ejemplo, yo creo que Polonia y Lituania están deseando, ¿no? Y claro, esto es realmente, o sea, volvemos a la cuestión estratégica, ¿cuáles son los objetivos, no? Si el objetivo es que Ucrania reconquiste Crimea, por ejemplo, entonces para eso es necesario que la OTAN entre en la guerra, ¿no? Eso es engañémonos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que alguien en Washington, que es donde mandan, debería aclarar cuál es el objetivo de esta guerra, ¿no? Y qué es lo que se puede alcanzar, qué es lo que no se puede alcanzar, de una forma, pues, clara, ¿no? Hablo, pues, tiene que ver con que no era muy entusiasta en este asunto, ¿no? Y también me resulta muy sospechosa toda la campaña de medios de comunicación para ridiculizar a esta señora, ¿no? Ha sido como muy orquestado, ¿no? Ah, y lo último que quería decir, esto es gran conocedor de Rusia, me presentáis, en realidad hace muchos años que no he estado en Rusia, ¿no? Y yo tengo la sensación de que la Rusia de hoy es un país diferente, es otro país con respecto a la Rusia que yo conocí, ¿no? Así que, bueno, hago lo que puedo, pero realmente no siempre me siento seguro en lo que digo, ¿no? Mano. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes. Yo te quería preguntar a ver si nos pudieras contar algo de cuál está siendo el papel de la prensa alemana en el hecho de que parezca que se esté imponiendo a nivel político la tesis del envío de armas y de tanques y de material ofensivo a Ucrania? No, la prensa alemana es tremendamente beligerante. Hay excepciones, pero son pequeñas. Las televisión, los tonos de todo esto son realmente mucho más beligerantes que en España, ¿no? No sé, se ha despedido o se está en proceso de despedir de la universidad de Kiel, creo que es, de Kiel, a Ulrike Gerot, que es una politóloga europeísta, de toda confianza, occidentalista, por simplemente decir que en esta guerra las responsabilidades de este desastre son compartidas, ¿no? Cosas muy, muy banales, ¿no? Hay realmente caza de brujas, ¿no? Bueno, hay discursos junto a los monumentos a los soldados soviéticos que han sido, pues, criminalizados, hay muchísimos, muchísimos aspectos, ¿no? Pero ahora veo yo una cosa que me acaba de llegar ahora, que es una declaración de Sánchez en el foro de Davos, donde dice cosas que en Alemania se están diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Él ha dicho, tenemos que luchar contra las semillas podridas que ha plantado Putin en nuestros propios países, ¿no? Esto es lo que ha dicho, una llamada al macartismo, ¿no? Y este ambiente macartista que en la prensa alemana está bien arraigado, pues, no sé, parece que también lo quiere exportar Sánchez aquí, ¿no? Es realmente curioso. Ina. Prepárense, ¿no? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.